Hoy le batimos la posa, dejejeje, toca, toca Entramos de alta reloja, señores, nos presentamos Hoy le batimos la posa Ha estado en todos lados, de acuerdo sobre el agua Había setenta y cinco y un posto que tocaba Y nadie estaba enojado, eso da los pobres vanos Según la cosa es divino Tendieron una docena de empanadas, siete de carne, siete de jamón y queso Tenía un voto reservado, dejejeje, toca, toca Entramos de alta reloja, señores, nos presentamos Hoy le batimos la posa, de Cristina ya nadie habla Lo pasado es pisado, de la punta del hoy en el disco Nadie habló de los cinco palos De miembro nadie se acuerda, otro tema con un lavado Y de Mauricio en la locura, pero, 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 pero Para que vuelva a menta, ni en vera Cuando paro lleva a parado, dejejeje, toca, toca Entramos de alta reloja, señores, nos presentamos Hoy le batimos la posa Ahora frío con los famosos, de Tiner y Solesauro Vamos a su cuarto piso, con los niños a por barrio Una de las calles de piso Y a un cosa que es un secreto Dice que me cuento piso ¡Alego que frío que hace! ¡Buenas noches, América! Tiner y medio traveso De que te 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 mató Esta morra está reloja De morenos presentamos Hoy le batimos la posa Y acá había el tiempo Un tema y otra novela ¡Alego lo afanaba y él no se daba cuenta! ¡El Diego andaba colgado! ¡De joda en joda andaba! ¡Y ahora su nueva novia! ¡Y te lo digo desde Uruguay! ¡Te juro por Dalma y por Janina! ¡Eh, eh, eh, imaginate! ¡Alego también lo afan! ¡Te que te 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 toca, toca! Esta morra está reloja Señores, nos presentamos Hoy le batimos la posa La chiqui volvió a la tele ¡Famosos con sus almuerzos! La vieja está intacta Parece tan mal llamada Más salón de la cara pera Y acá por la alegría Lo digo, yo lo digo Así que no, con esa lucha ¡No! ¡Demasiado pasó! ¡Carajo, mierda! Que quiero que sea mi abuela La chiqui volvió a la tele Esta morra está reloja La chiqui volvió a la tele La chiqui volvió a la tele La chiquita nomás, la capita Que se queje con carosa Que el que tiene toca, toca Esta morra está reloja Señores, nos presentamos Hoy le batimos la posa Y así, de esta manera, querido Barrio de Bueno, con una mirada ácida, criticó el Centro Murrio. ¡Ilusiones de una noche! ¡Que me agarren la cosita! ¡Que me agarren! ¡Hoy levantimos la bolsa! Y si les gustó un aplauso, no va a que tarde, dale, dale.